Si pelear es resultado de victoria, entonces deben pelear. Susu dijo eso, y puedo decir que él sabe mucho más de peleas que ustedes, porque él lo inventó, y luego lo perfeccionó para que ningún hombre vivo pudiera superarlo en el Código de Honor. Luego usó el dinero de la pelea para comprar dos de cada animal de la tierra, entonces él les llevó un bote y luego les dio unas palizas a todos y cada uno de ellos. ¿Quién es el que haré? Y desde ese día en adelante, cada vez que un grupo de animales están juntos en un lugar, se le llama Zoológico. Zoológico. A menos que sea una granja.